Un tifón que cruzaba el mar de Japón en esos momentos impidió que culmináramos nuestra excursión para llegar hasta la cima del monte Fuji. Llegamos solamente hasta Tomoe-Kan, que es la octava estación a 3.400 metros de altura. Pero felizmente estamos en el sendero de Yoshida-Guchi, desde donde se puede ver la salida del sol. Son las 4.51 de la madrugada del día jueves 12 de agosto del 2010. La naturaleza nos ha premiado abriendo sus cielos en ese momento, ya que posteriormente todo se nubló, llovió y hasta granizó. En la parte central inferior del video se puede apreciar un poco uno de los 5 lagos que rodean el monte Fuji. Era fascinante ver a las nubes rondar alrededor nuestro. Estaba en estaación de Núñeca, que estén desayunos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esa nube parece un animal que está tratando de comer salzón, ¿no? ¡Suscríbete! Ya hace hora y media que vimos nacer el sol y ahora nos estamos preparando para iniciar el descenso a las 6 y 30. Aquí estamos cruzando unas construcciones contra avalanchas y aprovechando que dejó de llover un rato hice estas tomas. ¡Suscríbete!